Lo único que no me gusta en las redes sociales y todo por culpa de la pandemia chingada ¿Qué? Ese maldito TikTok ¿Por qué? Ay, hijo de su chingada Fíjate, mi hijo es el más chavillo El chavalillo Ah, cómo me salió pendejo el más chiquillo, fíjese Yo no sé qué chingado pasó Si alguien sabe qué pedo con el último cabrón No sé, me salió pendejo de amar ese cabrón El puñetón le digo yo de cariño al güey No le digas sí Oye, mis hijas, las mayores, ven alivianadas de amar Pero este cabrón no salió pendejo, güey Yo no sé qué pasaría, dije yo Mi vieja no se habrá puesto el segurito con esta embarazada Yo no sé Se habrá eclipsado este cabrón, no sé Salió pendejo Pues este pendejo, mira Todo el méndigo día ya me tiene hasta la madre con ese chingado TikTok Todo el día, ándale, esas son Esas son las canciones, mira Hasta la madre ya, güey Y luego todavía el huevón se compró un palo chingado Para no detener el teléfono Ahí está, y le pone y le pica Y ahí está el güey, todo el día, ahí está Qué es eso, oye, esto Esa también la trae, güey Güey Para, 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 para No, 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 para tu chingada, párale Raúl Cállate, baboso No, 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 me pregunto No, no, no Es un ejemplo Ah, es un ejemplo Pero le salió muy bien, don Es un ejemplo, chingada, güey Qué esperanzas que uno ya peludo anda haciendo esas chingaderas ridiculencias Y ustedes menos, ¿verdad? Ustedes andan haciendo esas ridiculeces ¿Verdad que no? Puro pedo Ahí está en la casa Toco, toco, toco La señora, la señora baile, baile Rico, 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 rico ¿Quién está tu chingadera, oye? Si nomás es que te muevan los muchachos ¿Me ayuda, pa? Ay, rico Sí, 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 bueno Ay, nomás es que te digan tantito los huercos Ya hay todos unos de pendejos también Total Ese chingadero nos pasamos el WhatsApp Sí, sí, sí Ay, juez subinche, madre, me cansé, oye Ese es mamón, güey No, nada más respiro Lo que pasa es que no se nota, pero tengo un poco de sobrepeso Sí, sí, poquito nada más Ese chingado pedo que tenemos todos los panzaones, va que ¿Cuál? Por más que subimos el chingado cinto, queda donde mismo La chijera La panza Oiga, ¿usted trae cinto piteado? ¿Usted trae cinto piteado? Pues sí es piteado, igual también con la panza, me gana el pito Todo el día habría piteado, ya Vite a piteado, suda, güey, la chingada Ay, 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 ay